Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos nuevamente. Aquí les he preparado esta deliciosa sopa de gallina, riquísima y fácil de preparar. Espero que disfruten la receta. Y el primer paso que voy a hacer para preparar este delicioso caldo de gallina es que aquí tengo la gallina, miren. Lo que voy a hacer es partirla. Aquí en un súper donde voy la venden así, de esta manera. Siempre limpiémosla muy bien. Y ya es a partirla. Ahora, esto ya vamos a partir las piezas de acuerdo como nosotros las queramos partir. Y para preparar la sopa, lo que dé la gallina, yo no voy a quitarle la piel, o sea el pellejo que le llamamos, no se lo voy a quitar. Y ya teniéndola partida, voy a agregarle agua. Yo la lavo de esta manera, yo la lavo con vinagre. Vinagre blanco. La pueden también lavar con limón, hay muchas personas que también la lavan con sal. Y la voy a dejar ahí unos 4 a 5 minutitos. Y luego ya la voy a enjuagar muy bien y la voy a ir agregando a la olla. Y aquí tengo una olla con agua hirviendo. Y ya teniendo el pollo bien lavadito, lo voy a poner acá. Mejor dicho, la gallina. Ya soltó el hervor y ahora voy a agregar 3 dientes de ajo picadito que están acá. La mitad de una cebolla blanca que está también partida en pedacitos. Y un tomate pequeño, mediano, miren. Todo esto se lo voy a agregar para que vaya agarrando ya la sopa ese delicioso sabor. Y también le voy a agregar un sobrecito de consome de pollo. Le voy a agregar sal. Ya eso, la sal se la vamos a ir agregando al gusto. Voy a agregarle un poquito de orégano. Esto ya es opcional. Y también le voy a agregar un poquito de albahaca seca, que es de spasol. Y la encontramos así, en inglés, spasol de albahaca. Y ya lo que voy a hacer aquí es tapar la olla y dejarlo cocinar, porque parece que va a estar un poquito durita. Se va a demorar por ahí un buen rato. La tapamos y a fuego mediano la vamos a dejar ahí hasta que la carne ya se ablande. Entonces vamos a ir agregando los vegetales que le vamos a agregar. Ahora voy a partir los vegetales que le voy a agregar. Y aquí tengo papas, zanahoria, pipianes. Que nosotros los conocemos con nombre pipian, pero creo que aquí los encontramos con mexican squash. Calabacita mexicana. Y también le voy a poner unas penquitas de apio y un pedazo de yuca. Las papas ya las tengo peladas y las voy a ir partiendo. Y así, de la misma manera, voy a partir todos los vegetales. También tengo un pedazo de repollo que ya se me había escapado, vean. La zanahoria la podemos partir larguita, la podemos partir en tajaditas como usted desee. Para que la sopa quede bien rica, no le agreguemos tanta verdura. Un pedacito de cada vegetal le vamos a ir agregando, no tanta. Estos son pequeñitos, yo solamente le voy a poner, miren, estos tres porque son bien pequeñitos. Y el repollo, solamente lo voy a partir así en dos pedazos. Y la yuca, esto es un pedazo que le voy a poner, no la voy a poner toda. Voy a partir el apio, miren como está de hermoso este apio, vean. Cuando le agregamos estos vegetales. Lo que voy a hacer es que el apio, para que ya le dé el sabor a la sopa, se lo voy a agregar ya. Lo voy a partir así nada más. Y ahorita nos vamos a la olla a agregárselo. Para que ya vaya lo que es el pollo cogiendo y la sopita vaya cogiendo ya el sabor riquísimo. Miren, como va ya la sopa, miren como se ve ya. Está vaya delicioso ya. Pero la carnita, el pollo está bastante duro todavía. Esta gallina va a salir bien dura. Si vemos que le hace falta agua, lo que hacemos es que le vamos agregando. Y ya se ablandó, miren la gallina. Ahorita ya vamos a pasar a ponerle los vegetales. Miren, aquí ya se ve. Voy a agregarle los vegetales. Y si es mucho el pollo, si está muy llena la olla, voy a sacarle un poquito del pollo para poderle poner los vegetales. Lo que es el repollo se lo voy a dejar para de último. Porque eso es cuando en el bolcito tiene, no necesitamos cocinarlo tanto. Creo que le voy a agregar un poquito más de agua. Un poquito más de agua. Yo en lo personal le voy a agregar un poquito de paprika. Me gusta con colorcito la sopa. Pero usted la puede dejar así si desea. Aquí lo único que ya necesitamos es que los vegetales se cocinen. Aprobamos de sabor. Vamos a ir viendo que ya el sabor lo tenga bueno. Y ya la sopa va a ir estando lista. Ya muy pronto va a estar lista. Ya pasaron como 10 minutos que agregué los vegetales. Ahorita voy a poner lo último que es el repollo. Y esta sopa ya va a estar para disfrutarla. Miren qué deliciosa. Una rica cena. Más que aquí donde yo vivo. Está haciendo un frito, pero bien rico. Ay, se antoja tomar cositas calientes, sopitas o cafecitos o tecitos. Miren pues, aquí estamos hoy día. Por eso fue que yo decidí preparar esta sopa. Yo espero que les guste la receta. Espero que si les gustó que me den un me gusta y que me dejen un comentario. Que no se les olvide compartir la receta. Y si no se han suscrito al canal, que se suscriban. Para que cada vez que yo suba un video, ustedes no se lo pierdan. Voy a taparlo un momentito más. Ya es para que termine de cocinarse el repollo. Y aquí está ya lista de disfrutar esta deliciosa sopa o caldo como le conocen en México. Saludos a todos. Les mando un fuerte abrazo. Y será hasta un próximo video, si Dios me lo permite. Bye, bye.